Seguimos entonces en esta tarea de hoy Una de las cosas que quisiera hacer ahora Más bien es una especie de trabajo Que ustedes puedan realizar ahora Acá mismo En la discusión podemos hacer De repente somos aquí Un grupo de 17 Voy a dividir en grupos En grupos de 5 Tres grupos Y cada uno va a trabajar su experiencia En cuanto a los cultos Y quiero que ustedes me hagan Digamos el contenido de un culto Las partes que tiene un culto De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen En la práctica, en la iglesia, donde ustedes están Entonces se ponen en acuerdo en la conversación Y lo presentamos luego ¿Ya? ¿Vamos a hacer ese trabajo así? ¿Correcto? Ya Vamos entonces a hacer grupos para trabajar ahí Y entonces la idea es Tratar sobre Cómo Cómo es el culto en la iglesia Cuáles son las características Y las partes que contiene el culto Entonces cada grupo va a tener Este Su Su propuesta Lo comentamos aquí Y lo comparamos A ver si Si este Estamos en acuerdo que En los tres De repente se hace casi igual O O hay algunas cosas de diferencia No lo sé Pero eso Nos va a ayudar mucho A entender Nuestras prácticas Culturales ¿Ya? Vamos entonces Ahora sí Voy a entonces hacer tres grupos Ya Y yo inicio Y automáticamente van a entrar Ustedes Le va a salir una cajita Donde tiene que decir Aceptar Y entran Y ahí está su grupo Ustedes se reúnen Deciden ahí Les doy unos Cuánto Unos 15 minutos Más o menos Para Para dialogar Debatir Y ordenar Y luego de eso Volvemos A la sala Y ahí otros cinco minutos más Para trabajar Este Las propuestas Que ustedes hayan Hayan tomado ¿Qué dijo Pastor? ¿Qué íbamos a debatir? Sí El El Debate es en cuanto Al culto Cómo es el culto En su iglesia ¿No? Y Hace De De Cada sala Debe ser Un modelo Un modelo de servicio Un modelo de culto En acuerdo ¿No? En el grupo ¿Ya? Y Y ese modelo El contenido ¿Cuántas partes Se trae Y todo eso Detalle ¿Ya? A ver ¿Qué cosa sale ahí? ¿Ya? Listo Entonces vamos Ahora sí Voy Y Trabajamos esto Les he dado Es suficiente Y ya están todos De vuelta Y vamos a A trabajar Creo que Es un trabajo En realidad Básicamente De observación De lo que conocemos Ya Dentro de nuestras Iglesias Por eso Que no les Eh No he dado Más tiempo Y Creo que Se podían poner En acuerdo Rápidamente Así que vamos A hacer la sala Uno A ver ¿Quién es el que Tiene La voz O alguien por ahí O alguien quiera participar La sala uno En la sala uno Estaba ahí Julio César A ver Puede ser Luego se va pasando De la sala dos Puede ser aquí Bueno yo sé De esa meta Y el tercero Sería Carlos Enrique ¿No? Para traer la voz del grupo A ver Adelante Pastor El grupo dos Va a exponer En su mano Juan Pano ¿Ah? El grupo dos De la sala dos Va a exponer En su mano Juan Pano Mira el alto Ya 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 Primero Julio En ese caso La sala uno Adelante Bueno estuvimos hablando Pero me faltó un escribir Y lo tiene la otra parte La hermana de Pino Ya Tú lo repartes Si es que es así No hay problema Ya ok Listo Ya Nosotros hemos pensado Como el primero Que es Bienvenida O saludo Para empezar el culto El número dos Es oración de apertura Número tres Es una alabanza Número cuatro Confesión de fe Número cinco Es otra alabanza Y número seis Es oración de intercesión Y después Número siete Otra alabanza Y de ahí Pase a nuestra Hermana La otra parte Amén Después de la alabanza Viene la lectura bíblica Después de la lectura bíblica Ingresa nuestro pastor A darnos el mensaje central Después del mensaje central Hay una alabanza Después de la alabanza Vienen los anuncios Después de los anuncios Una vez más Ingresa Se le da pase otra vez al pastor Para que dé la oración Y la bendición final Ese es en el caso De la liturgia Y en el caso de culto Este tenemos Este los días Domingos Hacemos el culto De adoración Luego en la noche Tenemos el culto Evangelístico Luego el día martes Tenemos el culto De adoración Los días jueves El culto De estudio bíblico Con mucha reverencia En la Los días que ha habido Culto presencial Bueno se ha ido Congregando a la iglesia Luego después de eso Por el tema Esto de la pandemia Hemos ingresado Al A esto Al sistema Como estamos haciendo Ahora en nuestras clases Vía Zoom Igual estamos haciendo Ahora Por este tema De la pandemia Vía Zoom ¿No? Este siempre Dirigido por un Este Diácono O bien Un anciano Que dirige Como director Del culto Aparte que hay Alguien Que dirige Que también Monitorea En la plataforma Eso sería todo Pastor Bien Gracias Gracias Bien Grupo dos Entonces Vamos a ver Cómo va Y lo que se está compartiendo Lo que se está compartiendo Sí Sí Bien Con lo conversado Con el grupo Hemos podido Darnos cuenta Que Básicamente Todos Contamos Con la misma Estructura Quizás Quizás Con algunas Variaciones Pero De manera General Se adapta A esta Forma La cual Se comienza Por Una oración De bienvenida Seguido De Alabanzas Referentes A la adoración Seguido De una lectura De un salmo Luego Se tiene El tiempo De arrepentimiento Donde se confiesan Las faltas Que se Hacometido Y también En ese tiempo También se Da la La promesa De perdón Que la encontramos En la Biblia Seguido De un Cantamos Un salmo También Se realiza La oración Por el culto Seguido De la lectura Bíblica Que Está centrada En el mensaje Que se dará Luego El sermón Como tal Culminado El sermón Se procede A la A recoger Ofrendas Y diezmos Y luego Se comunica Algunos anuncios Que hay A la congregación Luego se Canta Una alabanza Para Poder Saludarnos Y Bueno Esta Esta parte Se realizaba En contextos Normales Pre-COVID Luego Se realiza La lectura Del lema Y Seguido De ella Una canción De comisión Que está Relacionada Con el lema De la iglesia Para cada año Que Se Se programa Y por último La bendición Final A cargo Del pastor Con referencia Ya a los Servicios Como tal La programación Depende En sí De cada iglesia Como Mejor Está Organizada En función También a los Hermanos Cada iglesia Lo programa De diferente Forma Y eso Ya está Sujeta Al En este caso A los ancianos Y a A todo Con su historia Y Eso Sería Todo Muy bien Es un Culto Bien reformado Bien Bien Presbiteriano Es ese Bueno Podemos tenerlo Como modelo De paso Ya Así que tomen Este Asumen eso Está muy bueno Creo que Todos han Coincidido en eso A ver El número Tres A ver Vamos a A plantear Amén Pastor Bien Este Sí Justamente Estábamos Conversando Con los hermanos ¿No? Y hemos También Tenemos El El culto Litúrgico También Es este Solamente Estamos hablando Del culto Litúrgico De los Domingos Bueno Empezamos Con Salud De Bienvenida Oración De Apertura ¿No? Después Se cantan Hignos Y Salmos Que son Solamente Tres Tres Canciones De ahí Participamos En la oración De confesión De pecado La oración De intercesión También Que empezamos A interceder Por nuestros Hermanos Posteriormente También Este Hacemos La confesión De fe Que es el Credo Apostólico También La oración Del Padre Nuestro Esta A continuación Pues sigue La lectura Bíblica Y después De la oración De la lectura Bíblica Pues tenemos El tiempo De las Alabanzas Y la Adoración Con el Ministerio De Alabanza Cuando termina Este tiempo Pasamos A un tiempo De especiales Y testimonios De parte De nuestros Hermanos ¿No? Lo que el Señor Ha hecho En su vida Durante la Semana Y Después De esto Continuamos Pues con la Prédica A cargo Del pastor O reverendo Al término De la Prédica Hacemos Una oración Y una Administración De parte Del pastor A continuación Sigue el tiempo De ofrendas Y diezmos En la cual También Después Se ora Hacemos Los anuncios Finales De parte De la Secretaria De la Iglesia Y por último El pastor Da la Oración Y la Bendición Final ¿No? Eso es Lo que Hacemos En un Culto Litúrgico Dominical ¿No? Eso es Todo Pastor Muy Bien Creo Que todos Han ido Coincidentemente En algunos Asuntos Solamente Que Hay algunas Diferencias ¿No? A ver Fíjense En todo lo que Se ha mencionado Y cuáles son Las diferencias Que ustedes Ven O sea Que es lo que No hace Uno Que hace El otro A ver En cuanto En cuanto a Salmos He visto Ahí Creo que El grupo Uno Creo que No Mencionó Eso ¿No? Pero el Dos y Tres Está Presenta ¿Sí No? Sí Los Salmos Los himnos Donde dice Himnos Son Salmos Ya Porque no Es que Himnos son Una cosa Y Salmos Otra Por eso Como ustedes Hablaron De Himnos No está mal Pero hay que diferenciar ¿No? Cuando dice Pablo ¿No? Con himnos Cánticos Y Salmos ¿No? Entonces hay que tener El cuidado De la diferenciar Ya De todas maneras Está bien Están presentes Ahí Entonces Los Salmos Algo más Que De repente Va a faltar En uno O en otro La oración De intercesión Ya La oración De intercesión ¿Sí? Que Eso es que No Nosotros Nunca hemos Practicado O al menos No lo tenemos En el orden ¿No? De qué se trata A qué se refiere No sé Ah La intercesión Ya Este Bueno Que tiene que ver Con el trabajo De la iglesia Con los hermanos Algunas necesidades Que hay ¿No? Es la intercesión Que corresponde A la congregación Misma ¿No? De apoyo A las diferentes Situaciones Que están viviendo Y Pero la Nosotros Lo practicamos Al final Pastor O sea En los anuncios Por ejemplo Hay algún enfermo Y se ora Entre toda la iglesia Si es que es una petición Ya Entonces Eso va al final Correcto Va El orden No No altera Los factores El factor No Este El orden No No Altera El producto Así es El resultado Final ¿No? Entonces Puede ser Al comienzo A la mitad O al final Eso depende También De las situaciones Que Que demanda ¿No? El asunto ¿No? Eso Ya tiene que ver Con el que dirige La El culto Y también Con el pastor ¿No? Y acá Lo quería decir algo Sí Este También Este Hay iglesias Bueno El año pasado Este También Por ejemplo Nosotros También Cantábamos El himno nacional Ah ya Pero el himno nacional Ya es accesorio Eso Es algo Es algo ya Este Accesorio ¿No? Oficial Bueno Accesorio no Porque también El himno El himno nacional No se puede cantar Como algo Accesorio En realidad El himno nacional Se Debe cantar Para situaciones Solenes O ceremonias Claro Como 28 de julio 28 de julio Puede ser Claro Ahí Ahí creo que Sí Sí se da O en Ocasiones Donde hay una ceremonia ¿No? Este Particular O protocolar Pero que tiene que ver Con Alguna ceremonia ¿No? Tiene Tiene mucha razón Pastor Por eso es que Este año Ya no lo hemos cantado Entonces No 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 debe cantarse Así nomás ¿No? No Este Pero lo demás Está de acuerdo ¿No está bien? Como esto es La elaboración De confesión También está ahí Presente Y algo más Este He oído un poco Lo que Refreció acá Este Nuestro hermano Juan Este El tiempo De arrepentimiento También ¿No? Que es otro Elemento también Que va Dentro De De trabajo En este Orden De culto Si no No se encontró O no está Lo que Llamamos Este Lo que han mencionado Los demás Con respecto A este A ver Está el mensaje La lectura La oración Salmo Alavanzas Anuncio Bueno El anuncio Básicamente no es Una parte Del culto Es de eso Se puede hacer Al final Inclusive Después de la Bendición final Podría dar Los anuncios Porque eso Si es accesorio ¿No? Aunque si es parte De la Vida de la iglesia Pero se puede hacer Al final En algunas iglesias Siempre lo hacen A la mitad ¿No? Esa es una Una de las cosas Que No Que puede Que puede estar O no puede estar Aunque para nosotros Es fundamental Pero no es parte De un De un culto Básicamente Porque Es este La información Que De las actividades De la iglesia Nada más Es opcional Pastor entonces Es opcional No Vamos a poner así En el culto El anuncio No es parte Del culto No debe ser Al último Debe ser Al último Y cuando se ha terminado El culto Y con la bendición Entonces viene El anuncio Al final Así Por lo menos Evitaríamos El problema Así es Importante Porque Ahí se indica La marcha De la iglesia Pero no es Parte del culto Sino como una cosa Auxiliar Y que determina El rumbo De la iglesia Doctor Y algo más Adicional Dentro de una liturgia Que no hemos Escrito Se nos ha escapado Que usted Sepa algo más Que se debería hacer En una liturgia Bueno Estas son las partes Por ejemplo En este No está el credo A eso me refería Y también El padre nuestro Que así lo mencionó El grupo El tercer grupo Y que en el primer grupo También se mencionó Algo eso Entonces necesitamos Tomar en cuenta Eso Cuántas veces Es el credo Creo que Cada culto Oficial Cada culto De domingo Está presente El credo Y también El padre nuestro ¿No? Que es otro elemento Pastor En la bendición Final En la bendición pastoral Esa es la que En la bendición final Ahí es donde se da O el credo O se da El padre nuestro No, no Ese es al final ¿Cómo? ¿Lo hacen así Ustedes o cómo? Claro Nosotros Al final En Cuando el pastor Da la bendición final Terminamos Por ejemplo Con el padre nuestro Siempre Ah, mira Bueno Recitando El padre nuestro La oración La oración ¿No? La oración de Cristo Ya En otros cultos El padre nuestro Se pone como Una oración Central Dentro de la oración De bienvenida La oración de conversión Después hay una oración Principal Que corresponde al padre nuestro ¿No? Pastor Sí Y Referente a la santa cena En el Servicio ya Como tal Ya Cuando es santa cena Hay que incluirlo Porque es parte del culto Algunos Plantean Termina el culto Y hacen la santa cena Con una cosa Adicional Pero creo que no Debería ser así O sea No hay que La prédica Claro Después de la prédica Tiene que ir La cena del señor Y está dentro De todo lo que Corresponde al culto ¿Ya? Y luego Viene la oración final La bendición Y todo lo que Corresponde ¿Ya? Pero no hay que Ponerlo Fuera ¿No? Algunos Como digo Termina el mensaje Termina el culto Y después dice Bueno Ahora vamos a hacer La santa cena Como si fuera algo Algo Diferente O que es El añadido Que se le hace A ese culto Porque Es culto Es santa cena ¿No? ¿No? Toca santa cena La santa cena No se debe Practicar todos los domingos Solo en momentos Especiales Porque la IAPP Practica todos los domingos Su santa cena Ya A eso me refiero Que haya iglesias Que tienen eso Y eso no es malo Está bien Está bien O sea Si hacen todos los domingos Esa es su tradición La tradición Católica También No es solamente Todos los domingos ¿No? Todas las veces Que hagan misa Así que Si hay misa Lunes Martes Mierda Hacen la Eucaristía ¿No? ¿Ya? Una Una consulta Pastor Perdón No es entonces El asunto ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la distancia? ¿O cómo lo deberíamos hacer? Yo creo que tenemos que tener un término medio Ni abusar del asunto ¿No? No creo que haya un católico Que vaya a misa todos los días No puede ser Pero Generalmente El practicante católico Va a los domingos ¿No? Entonces a domingos Tiene su santa cena Si hay una iglesia Evangélica Que tiene la celebración De la santa cena También el día de domingo Todos los domingos En buena hora Esa es su tradición Esa es su norma ¿Ya? Pero si nosotros practicamos Una vez al mes Bueno Esa es la norma Que hemos aprendido ¿Ya? Y o a veces Hay iglesias Donde hay cada dos Tres meses Yo estuve en una iglesia Donde la tradición era Era tener santa cena Cada Mes Que Tenía Un domingo Que caía El quinto domingo O sea que ustedes saben Que todos los meses Hay cuatro domingos Pero hay Un mes Que siempre hay Un domingo más ¿No? Entonces cuando había Un domingo más Ese era el que daba La santa cena O sea Cada dos O tres meses Creo que ocurría eso Entonces Esto Depende Pues de De cómo se va Enmarcando Este asunto No hay entonces Un distanciamiento De cómo es Se supone que La comunión La santa cena Es la medida De la comunión De la relación con Dios ¿No? Y cómo participan ahí ¿No? Eso creo que Más allá de la práctica Si es continuo O a tiempos El asunto es que La comunión con Dios Debe estar siempre permanente Para que en cualquier momento Se exprese ¿No? Siempre debemos estar ahí Para participar de la cena Sí A ver Hermanos Una consulta Digamos La dirección La dirección De los cultos Los domingos ¿Solamente Hacen los ancianos? ¿O Es diácono también? Bueno Eso Eso ya Depende de la iglesia Cómo lo distribuye Generalmente Son los ancianos Son los diáconos O los líderes ¿No? Porque También También se puede hacer participar A los miembros De la iglesia También O sea Yo creo que El culto es público Y el culto es abierto Para De participación O sea A los miembros dedicados No, yo digo La dirección O sea La dirección No, también De la dirección Hay iglesia donde No necesariamente Tiene que ser anciano O diácono Para dirigir Los líderes O puede ser un líder O puede ser un líder El asunto está En que Tenga en cuenta Esto Que nosotros No debemos Tomar en cuenta O hacer diferenciación Entre creyentes Aunque hay Esa diferenciación Dedicados No sé A todo Luego ¿Qué es? Ministeriales Y todo eso Ya Y congregantes En fin Eso es Por cuestiones Solamente De Tomarlos O Reconocerlos Pero en la práctica Todos son Este Miembros De un solo cuerpo Ya Entonces Desde Creo que De los que Están Comprometidos Ya hay una Tarea Es decir Cuando ya están Ya bautizados Nosotros Eso es Ya Tiene una Identificación Con la iglesia Y Ninguno De ellos Debe Ser exento De participar Entonces Todos No hay Esa diferencia Que hace La iglesia Católica Laico Y clero ¿No? El anciano El ministro Tanto Como los Líderes Y los Dedicados Pueden Participar Solo Hay que Hay que ver Solamente Cómo Y de qué Manera Ir Avanzando Para que Los ministerios También Vayan creciendo También Siempre Tomando La Administración Quienes Los ancianos O los diáconos Como Para dirigir Digamos Tiene que ser Una dirección Digamos Bien ¿No? Señor Porque Por ejemplo Yo soy presidente De diácono Ya en mi iglesia Digamos Yo me reúno Con los diáconos Y hago ver Cómo debemos Digamos De estar En el culto ¿No? Y de no Digamos Ver diferencias Porque a veces Hay diferencias Cambian Y sirve Una dirección Correcta Digamos ¿No? Una sola lengua Porque si uno Comienza Diferente Otro Diferente No hay coordinación Entonces No Para eso Tienen que tener Una plantilla Una plantilla Cada uno Y esa plantilla También enseñarla Para los que van a participar Y los que van a dirigir Por ejemplo El caso de Carlos Carlos creo que también Los ancianos No solamente dirigen Sino también Hay otros hermanos Que dirigen el culto ¿No? Claro Los líderes De los ministerios ¿No? La dominical Jóvenes La femenil Pero este Nosotros Nosotros pues Nosotros tenemos Este Una persona Encargada Tenemos una persona Que le llamamos Director de culto Él es el que arma ¿No? El culto ¿No? Y ya los hermanos Que dirigen Tienen que hacer caso A lo que dice El director de culto ¿No? Cómo se ha hecho La plantilla No tanto No tanto solamente Hermano Carlos El que va a dirigir El culto También De las alabanzas Porque qué alabanzas vas a poner Y quién está acompañado De las alabanzas Claro Todo Todo eso Ahora Hay que también Equilibrar O sea En cuanto a la participación ¿No? Porque hay necesidad De ser democrático En ese aspecto Pero también No tan abierto Que el culto Pues este Lo haga cualquiera Que O tiene que estar preparado O por lo menos Informado Y los que están a cargo Del alabanza Del ministerio de música Todo eso También tiene que Tener su orden ¿No? O sea No cualquiera Entra y ya Y ahora lo va a hacer ¿No? Hay iglesias Donde lastimosamente Es así ¿No? Entonces Y es más abierto Todavía ¿No? Dice Muy bien Estamos al culto Ahora Este Con esta cuestión Que dice Las ofrendas ¿No? Y no No dice Ofrenda En cuanto a Una ofrenda musical Una ofrenda Un testimonio Y participan Todos ¿No? ¿No? Y ahí viene La figura Esa De esa persona Que dice Bueno Voy a cantar Para el Señor Bueno Yo no sé cantar Toco mala voz Pero voy a hacer Para la gloria de Dios ¿Cómo es eso? De que No sabe cantar Mejor No cante Pues entonces ¿No? Porque Hay que hacerlo Para el Señor Tiene que haber Un orden Pastor Claro Por ejemplo También Las personas Como dice No solamente Los especiales Hay personas Que dicen Voy a dar mi testimonio Y hay personas Que Que se extienden Por ejemplo En mi iglesia Hay hermanos Que cuando dan su testimonio Parece que están Predicando allá No Hay que Cuarenta minutos Hablando Hay que hacerle así Hay que hacerle así Para que hermanos Ya pues Un testimonio Durán más de cinco minutos No más de cinco minutos Porque si no Estabias abarcando mucho ¿No? Y no es una predicación Ese es también El otro lado Bueno El caso tuyo De testimonio ¿Verdad? Ya En algunas iglesias No No existe eso No existe eso Y Y como hemos visto ahí En los modelos No está esa figura Porque es mucho más cultual ¿No? O sea Los ceremoniales Los testimoniales Generalmente se puede hacer En una vigilia Por ejemplo En una vigilia Si se puede hacer eso En un ayuno En el ayuno Ahí sí puede hacer Participación De todos Ya pues Todos los que están ahí Pues En la iglesia Pueden hacer uso De la palabra ¿No? Y Y también con tiempos También Para que no 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 se extienda Todo Tampoco Pero Siempre guardando El equilibrio ¿No? Pastor ¿Y qué es lo que No se debería hacer En una liturgia De culto? Ya Eso Vamos a mirarlo O sea En el culto Uno Recordemos que es un culto Y siempre es celebración Siempre es celebración ¿Ya? Y el culto De celebración Tiene que tener Este Dos Líneas ¿No? A grande Por favor Y otra A grande Por favor Ya Ahí está Ahí está Entonces Culto Este De la iglesia Hacia Dios O sea La congregación Hacia Dios Se dirige Hacia Dios Pero Ese es Digamos La línea Vertical O sea Esa es La visión Que se debe tener Pero también O sea Ese culto Pasa por ese lado Pero también está La parte De El eje Horizontal ¿No? O sea Un eje vertical Y un eje horizontal El eje horizontal Habla también De la comunidad ¿No? Entonces Esta comunidad Que es la iglesia Se acerca a Dios Ese acercamiento Es espiritual ¿Ya? Y Este Manifiesta La comunión ¿No? La comunión Con Dios Y En el eje Horizontal Se manifiesta El lado De la De lo fraternal O sea Estamos congregados Como hermanos Como comunidad Y hacemos Coinonía ¿No? Es la comunión De la iglesia El culto ¿No? Entonces Lo que hagamos En el culto No necesariamente Es Este Indispensable Eso depende De la tradición O de las costumbres Que la iglesia Ha ido añadiendo Al servicio ¿No? Entonces Yo no diría Que Como dice Carlos Que falta Que sobra ¿No? Eso depende De las categorías Que cada Iglesia Y pastor Y la denominación Van Van Dando ¿No? Y De esa manera Creo que también Hay que tener En cuenta El tiempo ¿No? No más de una hora Hora y media Creo que sería Un culto Más o menos Hoy día Creo que es una hora Dentro de El internet ¿No? Que Es más o menos Lo que se trabaja ahora Bueno Entonces Este Dentro de eso Bueno Acá hay Otras Otras tareas Que ver Voy a Más bien A compartirles Otro Otro material ¿Ya? Y Dentro de ese material Vamos a Justamente Plantear Eso que tú estás Mencionando ¿Ya? Y tiene que ver Con las perspectivas Culturales ¿No? Bueno Desde la referencia Vamos a dejar Este espacio acá Lo voy a dejar Para después Al final Este Quiero plantear Esto de aquí A ver Está o no Por este lado Pastor Una Una contación Ahí está Sí, sí En comparación Con YFP De las que ya Se han descrito Anteriormente Las que se Podrían Diferenciar También Es que En YFP También Dan la lectura De los diez Mandamientos Y en cuanto A la alabanza Solo Emplean Salmos Sí Sí Ellos son Estitos En cuanto a eso De los salmos No hay coros ¿No? No hay coros Creo que por eso También hubo El problema De las divisiones ¿No? Que Que Hay iglesias Que cantaban Coros Y entonces Eso Lo ven como Una cuestión Que no Corresponde Bueno, me parece a mí Que también Se ha agarrado mucho De la perspectiva Teológica Del culto Y tampoco Hay que ser así Hay que ser flexible También Porque la adoración No es No está centrada En una manera Sino En el Espíritu de Dios Que es como te va guiando Entonces El sentido del culto Es la adoración No es el acto En sí Fíjense De eso Sí hemos hecho énfasis No es el acto En sí Que hace El culto La adoración Sino aquello Que damos a Dios Incondicionalmente Y como principio Es la vida Primero La vida Debe estar dispuesta Como culto Racional a Dios Como un culto Como una adoración A Dios Si tu vida Es un culto Para Dios Un culto Es el de adoración Para Dios Entonces El acto Cultual Tiene sentido Si no Simplemente Es un acto Religioso También Eso hay que Enseñar a nuestros hermanos Porque no siempre Se maneja así ¿No? Entonces Se toma como que Bueno Ahí en la iglesia Me comporto De una manera Y porque ahí estoy Con Dios Salgo de la iglesia Y ya me olvido Y hago mi vida Común Normal Y cometo Las tendencias Que hago siempre Como si fuera Otro mundano Igual Que otros ¿No? El creyente Tiene que Vivir Cultualmente Para Dios ¿No? El sacrificio Persiste en el culto O sea Nuestra vida Es el sacrificio ¿No? Eso lo hemos mencionado Hoy ¿No? Ahora Por eso Hay la recordación Del culto institucional De Roma Y el culto Y en su culto La Eucaristía Pero Jesús Muestra que no es El sacrificio De otros Sino el mismo Que hace que el creyente En la muerte de Cristo Está a su muerte Por eso Ahora puede adorar En espíritu Y en verdad Que es el concepto Básico ¿Qué es lo que faltaría? Como dijo Carlos Por ahí En el culto Pues adorar En espíritu Y en verdad Ese es el sentido Es el espíritu El carácter Que debe haber En un culto Que hacemos Y ofrecemos Para Dios ¿No? Y aquí hemos dicho También que el culto No depende de un lugar Sino del oferente Del adorador De su estado De adoración ¿No? Esto generalmente Se hace énfasis En cuanto a la alabanza Cuando uno está adorando Pero el culto En sí Es adoración ¿No? Así que recuerden Que el lugar No invalida El culto En un lugar Porque el sentido Comunitario Y la historia De la iglesia Nos muestra La acción De la comunidad En sus reuniones Y la necesidad De reunirse Como cuerpo de Cristo Hoy día no lo hacemos Pero Este Nos reunimos Virtualmente ¿No? Y hay que diferenciar Lo que hacemos Y que se ha establecido Por la institucionalidad ¿No? Y considerar el sentido De la práctica De los primeros creyentes Y las tradiciones culturales Que se van dando En la iglesia Que también Como consejo Sería interesante De tanto en tanto También No tener el molde Solamente Ahí Hablamos de una plantilla Y que todos los domingos Vamos a repetir Y repetir Y repetir Creo que De tanto en tanto Hay que Darle un Matiz También ¿No? Ya Dentro de lo que Corresponde A la diversa etapa Del culto Hacerlo Más dinámico ¿No? Entonces De repente No todos los domingos Vamos a hacer el paviduel Puede ser Una vez al mes De repente O puede ser Que Alguna cosa No la hagamos La dejamos Para el siguiente culto Y Y así Vamos Intercalando También eso Se podía hacer Para que no sea tan rígido Sino que ya Todo es una Es como la misa ¿No? En la misa Ustedes saben Se cumple Exacto Todo Todo Y la misa Una misa Y otra misa Son iguales La única diferencia Está en el mensaje Pero lo demás Es todo igualito Y es tan igual Que uno lo va repitiendo ¿No? Se repite Repite Algunos ya están de memoria Saben cómo es el asunto Pastor No debemos caer en esa Memorización del culto Sí Pastor Un comentario Usted estaba Mencionando ¿No? El sentido del culto Es la adoración A Dios Adorarle a Dios En espíritu En espíritu y verdad Muchas iglesias De corte Pentecostal ¿No? Ellos normalmente Cuando asisten En nuestras iglesias Pues ellos tienen Un concepto Diferente ¿No? De nosotros Sin que en nuestra iglesia Es fría En la iglesia No siento nada ¿No? Pero justamente Lo que usted está Comentando ¿No? Nosotros No Vamos a A servir al Señor ¿No? Para Vamos al culto ¿No? Asistimos al servicio Solamente para adorar a Dios No para sentir Pastor Ajá Claro Y lo otro Es que Este Claro Cada uno tiene su tradición Y algunos piensan Que el El hecho De levantar las manos Hacer moverte Hacer algo No sentir algo Ya es Ese culto es dinámico Y entonces Un culto donde No No Estás ahí Tranquilito ¿No? Pero hay reverencia No entiende que eso Ah Eso es frío Pero no se dan cuenta Que también Puede haber una expresión También de Hacia Dios ¿No? Entonces Eso Es simplemente actitud El corazón Que va a manifestar Lo que hay ¿No? Porque creo que eso Eso Es la diferencia Entonces No nos va a ver Si tú te estás agitando más O gritas más O gritas menos O cantas fuerte O cantas poquito O gritas aleluya Este Es el corazón ¿Cómo está? Vete El Espíritu Santo Se manifiesta De diferente manera Pastor Claro Se manifiesta De diferente manera Si el Señor Tendría que hacerlo Así está bien También Eso no es malo ¿Ya? Pero tampoco es malo Que un hermano Pues esté ahí Tranquilito ahí Pero que está adorando Al Señor Y está en reverencia A Dios Y está haciendo Su actitud De ofrecer a Dios Su vida ¿No? Que eso es lo principal ¿Ya? O sea Todos tienen Diferentes formas Cada uno Cada uno Tiene su forma De hacer las cosas Ahora Aquí tenemos El caso De Pablo Y el culto sacrificial Que ya hemos mencionado Este es como Simplemente Resumen ¿No? El apóstol Pablo Recibió del Señor Las pautas Para el culto Es decir El acto De recordación De su muerte Que es el centro Del culto La cena del Señor Que conmemora La muerte Y la resurrección Del Señor Es dolor Pero a la vez Triunfo Y esto se conocerá Después Como la Anamnesis O como parte Del culto Institucional Anamnesis Era entonces El momento Del sacrificio De recordar La Conmemoración ¿No? Entonces En este culto Cristiano Hay que disponer La vida Para el sacrificio Es decir El culto Consiste En poner Nuestro sacrificio Para Dios En el sentido Que completa Aquello que dijo En espíritu En verdad Esa es la actitud Principal Tercero Que es el sentido De la adoración Que el centro De la adoración Es Cristo Dios le ha dado El centro Por la obra Que hizo Por nosotros Dios Es el adorado Y la iglesia La comunidad De adoradores Y esto Porque Cristo Está en medio De nosotros Y nos da De su presencia Cada vez Que nos reunimos Como comunidad De fe Y ahí viene La manifestación De los dones Los ministerios Que hacen El culto Participativo Creemos Que el culto No es para Cumplimiento Formal Es dinámico Y todos Son parte Del mismo Y se requiere Identificación Con el cuerpo De Cristo Es decir Sentido De pertenencia Y sentido De pertinencia Sentido De pertenencia El sentido Que me identifico Con la iglesia Y pertinencia Es constancia ¿No? ¿No? La actitud Está permanente ¿Ya? Y requiere Entonces Esta identificación De la iglesia Local Además Que con la iglesia Universal Que es La identificación Mayor Que también Ahí viene Otro lío ¿No? Por lo menos Yo lo veo De esa manera A veces Nos Abocamos Tanto a la iglesia Local Que olvidamos El sentido De la iglesia Universal Y es más La iglesia Local ¿Ya? No Lo miramos Como si fuera La iglesia Universal Y no nos das cuenta Que la iglesia Local Es la iglesia Local Una de las iglesias Y que La iglesia Del Señor Está en todo lugar ¿Ya? Muchos Solamente Planean El asunto De la iglesia Local Y ahí se quedan Y otra iglesia Esas no le toman En cuenta ¿No? No La iglesia Universal Está donde Los hijos De Dios Se reúnen ¿No es cierto? ¿Ya? Y cualquiera Que sea la iglesia Local ¿Ya? Entonces Y básicamente Como la iglesia Local La iglesia Somos nosotros Que nos reunimos En un local Y que otros También Siendo parte De la iglesia Están en otro local Localizados En diferentes lugares Pero la iglesia Está ahí Es la iglesia Del Señor ¿Ya? Y eso pasa También por lo denominacional Por si acaso ¿No? Que eso también Es el otro elemento ¿No? Si bien lo denominacional Es importante Pero tampoco Debe romper La comunión Con los demás Y con las demás Iglesias Que también son De la iglesia Del Señor Siempre y cuando Sean de la iglesia Del Señor De hecho ¿No? Y lo que haga Alguno O grite O grite O salte Eso ya Cuestión De su propia Forma De dar El culto A Dios ¿No? Es un asunto Pero si Si lo hacen Espíritu En verdad Por lo menos Eso ya Es el avance Y eso es lo que Nos ríe Bueno La mesa del Señor Como acto Cultual También Ya lo hemos Indicado Y aquí Algunos modelos De culto ¿Ya? Como Si dan cuenta Ustedes Aquí hay Algunas cosas Que ya Ustedes Han mencionado ¿Ya? Y que Este Son Básicamente Recurrentes Solamente Que hay Algunas cositas Por ejemplo Que van variando Seguro Por ejemplo Esto de la introducción Con invocación Trinitaria ¿No? Eso Este Específicamente Como un punto No lo hemos visto En otro lugar O el caso De la Bueno El culto reformado Es básicamente Lo que ustedes Han mencionado Ya está Básicamente De esa Manera La bendición Al final La bendición Arónica Puede ser O la bendición Que aparece En Corintios ¿No? Este En fin Uno puede hacer La fórmula Que desea Aquí está La liturgia Enricana Que básicamente Este Tiene Dos momentos La liturgia De la palabra Y la liturgia Del porcentual ¿No? Entonces La palabra Es importante Para ellos ¿No? Y lo otro Es la ofrenda La convención De pecados ¿No? Y La conservación De los elementos Que es la comunión ¿No? ¿Cierto? ¿No? Y luego La bendición Final Este es el culto Metodista Muy parecido A lo que El pentecostalismo Después va A asumir Ya no Acá todavía Se resiste El credo ¿Ya? Las iglesias libres Sigue el mismo Modelo Casi Previteriano Y este De las asambleas También Más o menos Por ahí ¿Ya? Y esto ya Más Pentecostal ¿No? Y aquí Por ejemplo Este Ha llamado Al altar Que eso No es una práctica Dentro de las iglesias Previterianas Invitación al altar Para administración ¿No? Esa es una diferencia Que Que se da Dentro del mundo Pentecostal ¿No? Bueno Ahí está En una forma rápida Hemos compartido esto ¿Ya? Pero para tener la idea Y Y Lo más importante Es la práctica Que hemos descubierto Ahora ¿No? Que ustedes han hecho Un buen material Me parece Haciendo Este Un desglose De este asunto Y me ha gustado De verdad Que Participen ustedes Y sobre todo Hacer Dentro de la misma Ipe Cristo P Ver algunas diferencias Que también se dan Porque Como Este estilo De los estatutos Dice que la iglesia Es autónoma ¿No? Por el trabajo Entonces por ahí Este Cada uno tiene Su propia característica Pero creo que Básicamente Tenemos que unir A un servicio O un modelo Que por lo menos Nos identifique Como iglesia Ipe Cristo P Ese es el otro lado Que también Habría que elaborar ¿No? Pastor Alberto Sí Pastor Alberto En el modelo En el modelo De culto De adoración Que normalmente ¿No? Se realiza en las mañanas Y El culto evangelístico ¿Hay algún cambio? ¿Podría haber algún cambio? No No Simplemente En lo evangelístico Sería El hecho De que es Ya más predicación Para El llamado Para conversión Que de paso No es muy Este Dentro del mundo Presbiteriano Este No es mucho Ese Esa fórmula Porque los cultos De noche Realmente se hacen Lo mismo Que la mañana ¿No? Pero Este El llamado Lo que se llama Evangelístico Es para llamar Para que la gente Venga al Señor Y hay una característica Que creo que tiene Anuencia Presbiteriana De paso No No hay No practica El llamamiento Al altar O lo que le llamamos Al altar O adelante ¿No? Entonces Esa práctica Evangélica Y que Este El pastor Termina de predicar Comienza a hacer El llamado Y luego entonces Dice Levanta la mano Levanta la mano Póngase de pie Pone de pie Después dice Voy a orar por usted Pasa adelante Y pasa adelante Entonces Y luego Le da para Que repita La oración ¿No? De confesión De De pecados O la O la Como dicen ahí La oración del penitente Y ya se convirtió ¿No? Ese es más o menos El modelo que se hace En otras iglesias ¿Ya? Donde hace mucho énfasis Si no el pastor Lo 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 Capacitan ¿No? Para Para hacer el llamado Y algunos hacen De una manera Aprenden eso Y lo hacen De tal manera Que son tan persuasivos Que la gente De verdad Pasa Y cuando predica Hace el llamado Y pasan 50 Un montón De gente Pasa adelante ¿No? Y este ¿Por qué? Porque hay una persuasión Que ha aprendido A realizar Ese Ese Predicador Esa no es el estilo Que tenemos Por lo menos No se practica mucho O creo que sí No sé si Carlos Este En iglesia también Se hace o no Se hace así Si se invita gente A la calle O se hace campañas No sé Y este Hacen llamado No 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 se practica eso Claro No Mayormente no Pero este Lo que sí hacemos Con el pastor Atemio Es este Salimos a evangelizar A los vecinos Ya Eso es una cuestión Ya claro La evangelización Va por otro lado ¿No? Entonces se puede Evangelizar En los cultos Generalmente De la hiperquistope Sigue el modelo Previteriano De no hacer Ese uso Excepto que por ahí Puede haber A una iglesia Que sí lo hace Pues ¿No? Y el domingo En la noche Lo puede utilizar Para eso Y hay llamado ¿No? Pero no he visto En los pastores De la hiperquistope Mucho Esa Ese énfasis ¿No? Aunque en el caso Yo he trabajado En varias iglesias Iglesias no Previterianas En donde sí Hemos hecho Llamado No soy experto En eso Pero por lo menos Ha habido Una cierta Aceptación Y más bien Lo que sí Hemos hecho Es evangelización ¿No? Pero salimos A evangelizar Y sí Hay más efectividad Por lo menos Eso lo he visto En los ministerios Que hemos realizado Muy bien Este Entonces Bueno Si es evangelístico O culto Hermano Dios Entonces No hay problema ¿No? Si ese es el énfasis Pero tienen que invitar Gente ¿No? Gente no creyente ¿No? Porque si vamos a hacer Un culto evangelístico Donde solamente Hay creyentes Estamos evangelizándonos Unos a otros O haciendo llamados Siempre a todos Y van a Pasar adelante Siempre Los mismos hermanitos Que eso también Es otro fenómeno En las iglesias ¿No? Que los hermanos El pastor Hace llamado Y pasa también La siguiente domingo Otra vez Pasan de nuevo Y así ¿No? Esa es otra figura Un poco Que parece que no han entendido ¿Qué es eso Del llamado? Que pasa en todos Todos los domingos ¿No? Porque Llamamientos una vez Y ya ¿No? Sí Bueno Con respecto a eso Yo tengo una opinión Un poco favorable A eso Pero Sin abusar En el sentido Como usted dice Algunos sí son persuasivos ¿No? Y yo le digo Y bueno Uno ya madura En esa parte Como dice Ahí el El término Mal usado Tienes que nacer de nuevo ¿No? Entonces Como estás en falta Tienes que volver A aceptar a Jesús ¿No? O tienes que volver A reconciliarte ¿No? Ese llamado Como usted dice Puede hacerse De acuerdo a la ocasión De acuerdo al culto ¿No? A mi punto de vista Quizás evangelístico En un lugar Donde personas Incrédulas ¿No? Pero no se puede abusar No se puede abusar De eso Yo le digo Porque yo a veces Cuando salgo a las calles Muy raras veces La verdad Muy raras veces Pero Ya conforme uno Dios lo va evolucionando Quizás ¿No? En ese sentido Cuando Sí Y cuando no Pero cuando se hace Se hace de forma voluntaria Pero si es cierto Como usted dice ¿No? O sea Hay casos que ya son Demasiado exagerados Persuasivos O ya van En el caso De las iglesias modernas A hacer pactos Adelante del altar Y Dios se va a perdonar ¿No? O sea Hay el mal abuso También de eso Y eso Daña a todo Pues no Porque hay iglesias Que lo hacen Con muy buena intención Y hay otras Que ya abusan Ya Y causa Pues un malestar También Al pueblo He visto pueblos Que se han malizado Por eso Hay que evitar Este El uso Y abuso De esto ¿No? Porque Y hay que saber Cuando O sea Cuando evangelizar O cuando es un llamado Evangelístico También la consagración También Por otro lado Hay cultos de consagración También se llama Consagración ¿No? Hay que ser Y de paso Hay que hacer eso De tanto en tanto Para Este El llamado de Dios ¿No? La gente pueda escuchar El llamado de Dios O para Pues Persuadirse en eso Y para que lo sirva También Y lo otro Es la reconciliación Es la famosa Reconciliación Que también a veces Es un juego Y un círculo ¿No? Hay que tener cuidado Porque esa persona Que todo el tiempo Se está reconciliando Con Dios Cuidadito Eso no está creciendo Habría que ahí Habría que hacer una consejería Pastoral Guiarlo Enseñarlo Y eso No es un juego De que toda la vez Está siempre Reconsiderando Considerando Volviendo al Señor Que cayó Y otra vez Ya Esto Este Como que gasea En la situación Entonces hay que tener El control De que Ya una vez Se entregó el Señor Pero ahora Hay que guiarlo Hay que guiarlo Hay que guiarlo Hasta que vaya creciendo Y madurando ¿No? Bien Es un tema Es peligroso Pastor Porque A veces Yo tengo hermanos ¿No? Como usamos Me dice Esta semana No he pasado al altar O sea Como que están Con el sentido de culpa Porque no han pasado al altar Entonces No es así Pues le digo O sea Puedes orar O yo Yo a veces También he orado Por personas He puesto la mano Pero le digo No siempre es así O sea No necesariamente O sea Yo puedo orar De la forma más calmada Y quien te va a dar El perdón O la paz Es Dios No No yo No el que te predica ¿No? Claro Además de que Este Vamos formando Creyentes Dependientes De 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 El culto De la administración Del pastor Y no del señor Ellos tienen que ser Dependientes del señor Debemos guiarlo a que Dios Este Guía su vida Y que ellos Este Se Se Consagren al señor Y dependan Y dependan Del señor No dependan De lo que haga El pastor O lo que haga El culto Lo que se hace En el servicio Porque Este Estaríamos haciendo Un daño De alguna manera Al creyente Ya Porque si no tiene eso Entonces va a sentirse Que Dios ya lo abandonó Que ya no Tiene Que En fin Que va La vida Este Enfriando De alguna manera Eso no debería ser El calor De la vida Cristiana No es Que estemos Constantemente Dependiendo De estas cosas O de esos hermanitos Que vienen Y dicen Pastor Quiero que oren por mi Póngame la mano No sé cuan Y yo siempre le digo Bueno Voy a orar Pero tú También Puedes orar al señor No es que usted Estaba cerca de Dios Mentira Dios También Si tú lo buscas al señor Tú vas a estar En la misma presencia del señor Muchos creen que Solamente porque Uno es ministro O pastor Ya está más consagrado No 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 O sea Debería ser Sí claro Pero no necesariamente Eso implica Que tienes mayor ventaja Sobre otro Porque al final Somos miembros iguales Todos Y todos podemos Entrar a la presencia de Dios Y todos podemos Ir a la presencia de Dios ¿Ya? Que el ministro Tiene el acto De Guiar La iglesia Y cumple con los requisitos Y Y hace la oración Eso no significa Que esa oración Es mucho más efectiva Que la oración Que haga otro hermanito Intercediendo por otro hermano O Que el mismo hermano Pida al señor ¿No? Entonces El valor está en eso ¿No? En que todos tenemos De entrada Y que solamente Digamos El pastor El ministro Es un facilitador Nada más ¿No? No hay nada más De De divino En el asunto ¿No? Lo divino Es Dios Punto Lo demás Somos seres humanos ¿No? Dependiente Igual nosotros Necesitamos de Dios Todos ¿No? Entonces Ahí hay que tener Ese cuidado Eso no le quita La autoridad El pastor Por si acaso Ni al ministro Uno piensa Que uno Que eso Entonces No, no Yo tengo que mostrarme El pastor El inmaculado No, no, no Somos seres humanos Solo que Ministramos a Dios Y se supone Que también Tenemos que ir Corrigiéndonos Y corrigiéndonos En nuestra vida Para que Seamos Aceptos ante el señor Como cualquier otro creyente Como cualquiera ¿No? Y cumplir la función Por la cual el señor Nos ha llamado Bueno Ahora sí Dejamos este espacio Gracias también Creo que ha sido Juntífero Gracias por su participación ¿Ya? En la próxima semana Vamos a hablar Sobre menéutica Así que quiero Pido a ustedes Que vayan Y busquen En internet Busquen algún informe O tengan algún libro Sobre menéutica Para venir ya Más o menos Trabajado Y voy a hacer Algunas preguntas Al comienzo ¿Ya? Hasta la próxima semana A ver La próxima creo que ya Vamos a ver Una cuestión Este La próxima semana Es Vacaciones 27 27 Vamos a ver Que dice Pastor Con respecto a eso Creo que hasta el 27 Podemos tener clase No sé ¿Ya? Pero O el orden Cómo está Este Y lo da ¿Ya? Eso es Si Sí O sea que De parte De usted Dice Hay que buscar Un libro Y estudiemos Hermenéutica ¿No? Sí 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 Un libro de Hermenéutica Uno sobre Introducción A la hermenéutica Que son los principios Hermenéuticos Que es la Interpretación Ya Eso Eso sería Ya Y lo buscan Perfecto Pastor Y me dan Por lo menos La base de esto ¿Ya? Eso sería Para trabajo Muy bien Gracias Gracias Pastor Buenas semanas